Dice C.J. Baby Anda, borra de papeles, corre a otros niveles Muy independiente, tiene lo que ella quiere Nada la detiene, corre como sea Frena y dale a parar, la jefe está loca Prende uno y se emborracha Frena, linda de temprano, escuchando trap O se va variando desde segura hasta paz Ojo en su historia, la bebé está hot Frena, dale a parar, la nueve está loca Prende uno y se emborracha, la malvada dice Ya no hay dolor en sus ojos Ya no hay rey, maní No le tires pa' atrás Ya no hay dolor en sus ojos Ya no hay rey, maní No le tires pa' atrás Ah, 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 ah De usted no le queda nada a tus caricias, man Me dio manita limpia y la rocía o el spray El hueco que dejaste, lo se yo conté La frenada, la ampara, la nueve está loca Frente uno y se emborracha Dice Ya no hay dolor en sus ojos Ya no hay dolor en sus ojos